Sean bienvenidos, hoy compartiremos el tema, el área del rectángulo. Antes de iniciar con el contenido de este día, quiero enviar un saludo a José Miguel, a Alex Alberto, a Jade Betsaida, a Melisa Estefany y a Joaquín César. Analicemos la siguiente situación, observa el rectángulo y responde, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene la primera fila? Literal B, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene la primera columna? Literal C, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene el rectángulo? Escribe el planteamiento de la operación. En la parte derecha observamos el rectángulo. Solucionemos la situación planteada, vamos a contar los centímetros cuadrados que hay. En la primera fila hay 5 centímetros cuadrados. En la primera columna hay 3 centímetros cuadrados. Entonces vamos a calcular el total de centímetros cuadrados que tiene el rectángulo con el cálculo de una multiplicación. El planteamiento de la operación será entonces multiplicar la cantidad de centímetros cuadrados que hay en la primera fila por la cantidad de centímetros cuadrados que hay en la primera columna. En este caso tenemos 5 centímetros en la primera fila y tenemos 3 centímetros en la primera columna. Al multiplicar 5 por 3 tenemos 15 centímetros cuadrados. Por lo tanto la respuesta es 15 centímetros cuadrados. Entonces el área del rectángulo es igual a la multiplicación de la medida de largo por el ancho. Para comprender mejor la situación leamos y analicemos lo siguiente. El área de un rectángulo se calcula multiplicando la medida de largo y el ancho. El área del rectángulo será igual a la siguiente fórmula. Largo por ancho. Nuestra mascota dice lo siguiente. Por la propiedad conmutativa de la multiplicación, el área de un rectángulo puede calcularse también como ancho por largo. Es decir que el orden de los factores no va a alterar el resultado. Resolvamos los siguientes ejercicios. Calcula el área de los siguientes rectángulos. Utiliza la fórmula del área. Recordemos que el área se calcula multiplicando largo por ancho. Veamos el ejemplo. En el ejemplo tenemos un rectángulo que tiene 2 centímetros de ancho y 4 de largo. Entonces multiplicamos 2 por 4 y 2 por 4 es igual a 8. Por lo tanto la respuesta es de 8 centímetros cuadrados. En el literal A tenemos un rectángulo que tiene 3 centímetros de largo y tiene 4 centímetros de ancho. O también 4 centímetros de ancho por 3 centímetros de largo. Si multiplicamos 3 por 4 o 4 por 3 vamos a obtener la misma respuesta. Por lo tanto la respuesta es de 12 centímetros cuadrados. En el literal B tenemos un rectángulo que tiene 7 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Entonces el PO será multiplicar 7 por 2 o también 2 por 7. 7 por 2 y 2 por 7 es igual a 14. Por lo tanto la respuesta es 14 centímetros cuadrados. En el literal C el planteamiento de la operación será multiplicar 5 por 3 o 3 por 5. Es decir largo por ancho o ancho por largo. 3 por 5 o 5 por 3 es igual a 15. Por lo tanto la respuesta es 15 centímetros cuadrados. En el literal D un rectángulo de 8 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. El planteamiento de la operación será multiplicar 8 por 2 o 2 por 8. 8 por 2 o 2 por 8 es igual a 16. Por lo tanto la respuesta es 16 centímetros cuadrados. En el literal E un rectángulo de 4 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. El PO será igual a 4 por 5 o 5 por 4. 4 por 5 o 5 por 4 es igual a 20. Por lo tanto la respuesta es 20 centímetros cuadrados. Y en el literal F un rectángulo de 3 centímetros de ancho y 6 centímetros de largo. El PO será igual a 6 por 3 o 3 por 6. 6 por 3 o 3 por 6 es igual a 18. Por lo tanto la respuesta es 18 centímetros cuadrados. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.